Hombres y equipos trabajan por un solo propósito, concluir este mes las labores de pavimentación en el tramo Puente Sigua Maraví. Metro a metro avanzan los trabajos sobre esta parte del segmento de casi 39 kilómetros asignado a fuerzas constructoras de Guantánamo en la reparación del vial Moabaracoa. En esta primera etapa nosotros iniciamos los trabajos desde el Puente Sigua hasta el Puente Maraví con el fin de dar avance físico a la obra. No obstante, estamos preparando todo el terraplén y el movimiento de tierra desde el tramo Toa hasta Puente Maraví. Estamos trabajando en el perfilado y nivelación desde el tramo de Santa María hasta el tramo Cayo Guín para mantener la transitabilidad en el vial para iniciar los trabajos en el próximo año 2021. Aquí se utilizan las primeras producciones de esta planta de asfalto construida en Maraví como parte del programa de recuperación del territorio tras los daños del huracán Matthew. Técnicos de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, conocida como ENIA de Holguín, evalúan la calidad de la base pétrea y la primera carpeta asfáltica aplicadas en este tramo de la carretera Moabaracoa. Una obra cuya ejecución comienza a poner fin a las angustias de quienes transitan esos 67 kilómetros del circuito norte en el oriente cubano. Rolvis Yasser y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión.